Chicos, 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 ¿qué tenemos que hacer en unos meses o de acá a fin de año? Aparte de festejar hoy el día del animal. Y el de los ñoquis. Y el de los ñoquis. Yo le doy unos besos. ¿Vamos todos a Amsterdam el 14 de mayo? Ay, qué lindo. Yo no sé si está tan, le dice el estupido. ¿No es peor eso, papo? Vamos a Amsterdam el 14 de mayo. Nos comprometemos 14 de mayo, Amsterdam. Amsterdam, 14 de mayo. ¿Qué hay? Una fiesta que te voy a poner un bigote para que vayas directamente. Una fiesta de putos. No, a mí me llevan a todos lados de putos, chicos. Pero esta tenemos que ir. Vamos al mercado de las yeguas. Por favor. Bueno, pero vamos al mercado de las yeguas. ¿Por dónde hacen las fiestas? A las que vas todos los... El mercado... Con las tormentas se están escapando cosas por los departamentos allá de Corona en Día. Se recogieron sus pensores y todo por polvo. El mercado de las yeguas. En Berlín se festeja todos los meses, cada año, una fiesta gay donde los hombres adoptan un papel sexual sumiso y otros dominantes. ¡Ay! ¡Cómo loca! ¡Remorido de placer! ¡Cómo loca! Ya tengo otro motivo. Yo no quiero ni Torrey Fell, no quiero ni el Big Bang. Yo quiero que me den estos motivos para ir a Europa. Qué triste que te estaba escuchando el programa. Hay mucha gente que hoy me va a escuchar. Los embajadores me crean. Claro, hoy te escucho. ¿Sabés que no había escuchado nunca el programa? Me gusta. Yo no lo escucho. Te digo algo. ¿En muchas horas son de noticia? Te digo, no lo escuches, porque no va. El mercado de las yeguas es una fiesta gay que comenzó a celebrarse hace varios años. En ella solo se admiten hombres que deben decidir antes de entrar si quieren desempeñar el papel de yeguas o... Yo voy a decir caballos, porque si no sería semental y si me he dado problema. Y está bien. Ahora, perdóname, ¿no podés cambiar en el medio? No, 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 ahora vamos, ahora vamos. Si ya elegiste, no hay arrepentimiento, es mi vida. ¿Querés el yeguas? ¡Las yeguas! No, viene el semental, vamos. No, no, no se puede, no se puede. No, basta. Terminal. ¡Las yeguas, no! Las yeguas tienen que... No, no le saques el bocado, no le saques el... El mordal, el morsal, bueno, eso. El mordillo. El mordillo, sí. Las yeguas acuden, deben ir, deben ir antes al club este, donde se festeja y donde se hace una hora y media antes. ¿Por qué? ¿Taba ya? Porque están ayudadas por los mozos de caballeriza. Ay, yo no puedo creer esta locurita que estoy hablando. Es hermosa. Es divina. Sí, ¿ya te gustó? Ya te gustó. ¡Ja, ja, ja, ja! 14 de mayo. 14 de mayo. 14 de mayo. 14 de mayo irán a Amsterdam. Ya se lo anotó. Y después, todos los 22 en Berlín hasta fin de año. Vamos a ver cuál es el... Todos los 22 de todos los meses. Todos los 22 de todos los meses. Todos los 22 de todos los meses. Mi amor, lo que funciona esta fiesta... Lo voy a dar a Berlín. Llegás y sos ayudada por el mozo de caballeriza, que es un chongo, ayudante que está ahí todo lleno de arnes, y nos ayudan a desnudarse completamente. ¡Me puedo desnudar solo! ¡Dejeme! ¡Dejeme! ¡No me salgan! ¡Qué voy a hacer, llego! ¡Adejate de joder! Y tienen que dejar su ropita en el guardarropa. Generalmente yo he ido a unos lugares acá en Buenos Aires, te dan una bolsa piojosa acá en Buenos Aires, una bolsa de residuos. ¿Y me salió acá en Buenos Aires? A uno que estaba en la calle Cabrera, fui. Una de fiesteros. ¿Está cerrada? Bueno, en... No sé ahora, no sé. Pero era divina, divina, divina. En Tailandia también era ropita, pues la metía hasta en una bolsa, y ahí está. Y ya está, y ya está, y anda a encontrarla después. Solo se pueden... Lo único que tenés que dejarte expuesto son los zapatos, las medias, un anillo para... Un cock ring para hacer mejor... Y arneses. Mucho, mucho... ¡Es para Humberto! ¡Ah, qué lindo! Soquetitos, la fiesta de los soquetitos. No se permite para... La fiesta de los soquetitos, chicos. Esa. No se permite para nada ropa de mujer, ni zapatos de taco, ni descalza. Y les colocan a las yeguas unas capuchitas que le tapan la visión. Hasta acá, hasta la mitad de la nariz. O sea, que pueden tenerla, pueden respirar y comer algo. Pará, ¿les ponen nada? No ven. No ven. Les ponen orejeras. Sí, les ponen orejeras. Pero vos elegís el semental, entonces. Pero, ¿qué tienen? A ver, ¿cómo es lo que le ponen? Le ponen un gorro, como el gorro del árabe que se trajo hoy, pero hasta mitad de acá. Un gorro hasta... Hasta la nariz. ¿Tiene orejitas? No, no tiene orejitas. No, no. Le decan respirar nomás, pero... Yo después voy a subir una foto ilustrativa, no nada sexual, donde muestro realmente cómo son... Ahora se los muestro a ustedes, porque si no, para que tengan una idea, realmente... ¿Cómo se tienen que comportar? De este flagelo. Hermoso por el que uno paga. Qué lindo. Están así. A ver. Uh, mira la yegua. Ah, ya. La yegua. Sí. Y tiene un color blanco, ahora lo voy a aclarar todo. Y no hay que ir con... Nada en la boca, nada. Yo no puedo llevar el coso de caballo. Podés llevarlo, si querés. Mira cómo los agarran de atrás. De atrás, tremendo. Muchos en el mismo lugar. Con doscientos. La yegua, ¿dónde están? No sé, están ahí dando hielos. Hoy no hay sementales. Claro, y la capucha significa para protegerla de las vistas, de modo que los sementales... Claro. ...pare pasar desapercibidos para las yeguas. O sea, vos no te enterás... Lindo ya. ¿Quién te la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién te la puso? No te enterás nada. Y los sementales ven? Los sementales ven, mi amor, claro. Ven todo, ven todo. Pero las yeguas no es que las dejan sueltas y listos. Las agarran a un amarradero, directamente. Las atan... No te dijiste yegua, Humberto, no te quieras desatar. No, 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 no. Hay alguien que se está quejando. Le gusta, le gusta. Están ataditas porque vienen los sementales a hacerle, como en el mercado de Liniers, hacer la inspección de la carne. Todo te inspeccionan. Los mozos de caballeriza, los que las ayudaron a las yeguas a desnudarse... ¿Por qué le hicieron esto en vez del hotel de los famosos? Esto lo tendría que haber hecho. La verdad se necesita una cosa así. Se necesita algo para arriba. No las tienen a picos. Hablan en alemán, le rata, termina de otro lado. No, horrible, horrible. Les dan be... O sea, los mozos de caballeriza están para atender a las yeguas, para darles bebidas toda la noche. Es muy cuidado. Les dan heno. Les dan agua, les dan heno. Les dan, si necesitan condones. Condones, gel, lubricante gel. Ir al baño, descanso. Todos los que quieran. No hay humildad, porque no hay más. Es un primo en culo. ¿Qué? ¿Qué? Es un primo porque no hay más. Es un primo en culo, porque no hay más. Es un primo en culo. Yo soy el mozo de caballeriza. Dígame que quiere, no le entiendo. Yo no le entiendo. No le entiendo. No le entiendo. Yo no le entiendo. Señor, quédese acá. Que quiere un poco más. No, no, no me quiero un poco más. No, si todavía no empezó todo esto. Yo no me quiero un poco más. Pero, y van con uno o vas con varios. Vas con los que te anotás y decís, quiero ser semental o quiero ser yegua. Pero mientras tanto... Pero en semental van pasando varios sementales. Varios, varios, varios. Cuando se abren las puertas... Es ese culo pedigüeño, che. Cuando se abren las puertas del local, ya están todas las yeguas acomodaditas al lado del amarradero. Están todas desnudas a merced y a disposición de todos los sementales. Los caballos pueden moverse, los sementales pueden moverse libremente en todas las áreas del lugar. Por ejemplo, tomar una copa en el bar y evaluar todo como son cada yegua y todo eso. Palpando cuerpos, tocando la cola, tocando todo, todo. O intercambiar información sobre... Hablas con otro semental. No sabes, es un túnel lo que van. No sabes lo que es. No sabes lo que es. Como en el de California. Pueden usarlas sexualmente como deseen. Las eligen, las desatan del armarradero. Las pueden llevar a una especie de caballeriza. O ahí mismo, atadas. Delante de todas. Ahí delante de todos. No les importa. Cuando terminó, las yeguas las atan de nuevo. O le pide al peón que las lleve de nuevo. No las lavan, nada. Nada, 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 nada. Hay que usarla. Lavate, sucia. Las dejan atadas para que las vuelvan a turizar otro señor. Y así va pasando. La yegua no decide nada. Nada. Sumisa. Peor que vos cuando te subías a los autos. Eso mismo. No te quiero. La yegua no decide nada. Y está. Y no puede rechazar a nadie. Si la yegua quiere descansar, como recién acaba de teatralizar Humberto Tortoreza, deben llevarla a una habitación, a un rinconcito, para que recupere. Y ahí, solamente en ese momento, puede quitarse la capucha y le viene todo el sol. No, no doy más. No doy más. ¿Qué pasó? No doy más. ¿Qué pasó? No se me viene un topo. Me agarraron a mí solo que esta única yegua, ¿qué? Hay millones de yegua. ¿Qué es lo que pasa? Se ensañaron. Hay dos colores de capucha, Humberto. Hay dos colores de capucha. El color blanco, que se deben respetar las reglas del sexo seguro. Claro. Y después están las filas, las que no les importa nada. Y eligen color rojo. ¿En serio me estás diciendo? ¿Por qué querés cualquier cosa? Porque algunas son muy límites. No tienen límites. Quedan todas arregladadas de la cantidad que quedan. La verdad que están los mozos de caballeriza que están regenteando todo. Y el mozo se calienta también. El mozo no se, no se sabe. No se sabe. Claro, a lo mejor eso es el mozo. El mozo es un empleado que le pagan para eso. ¿Y cuánto te paga? Que usted está trabajando. Le dan propina. Yo si fuera... ¿Y cuánto te paga? ¿Y si tienen premio? ¿Ustedes? Porque... La verdad que tengo buena idea. Yo si fuera a Yegua le den... Cinco veces. Cinco veces. Yo si fuera a Yegua arreglo con el mozo de caballeriza para que me mande a los lindos con una patadita feo. Dos pataditas es lindo. Una cosa así. Los mozos de caballeriza encargado de vigilar que todas estas reglas se vayan cumpliendo. Se festeja en el Club Kit Kat de Berlín. Ahí mismo. Mirá la, mirá la licitación. Donde tratan de haber, donde son doscientas personas, donde tratan de haber un equilibrio cien y cien. Si llegaste tarde a las ciento una no te dan, no te dan ser Yegua ni loca. Hay grandes espacios amueblados con gruesos colchones de cuero negro. También para que las Yeguas... Bien lavables. Bien lavables. Porque sabés que es un enchantre. Bien lavables. Donde hacen figuras corporales entre todos. Inimaginables. Bueno, también está la barra de local porque no solamente donde tenés a las Yeguas, donde van a ver a los sementales. Y pueden agacharse a orar directamente. Y así... Ah, también te causa la boca. Claro, porque esa la boca la tienen destapada. Dicen sus organizadores, no se rinde ante ningún moralismo. No nos dimos cuenta. Esto es una exaltación del erotismo masculino homosexual. Que no renuncia a lo primario, a lo instintivo o a lo arcaico. Me encanta que si fueran argentinas sería la tradición total. Porque acá tenemos una argentina de gauchos. Pero es divino. Tienes ganas de hacerlo en el mercado del Iniers esto. Claro. Sería una divina... Bueno, esto, sus normas dulcificadamente son las del sadomasoquismo. Iguales, parecidas. Y donde dominar o someterse, imponer la propia voluntad o anularla completamente. Es todo ese... Es ese combo. La edad de la gente, ustedes se preguntarán, tienen que pasar los 40 años. Ah, mirá. Tienen que pasar los 40 años y la tipología, o sea... ¿Por qué no hay pendejitos? Porque los pendejos por ahí son muy extremos. Por ahí no se comportan como ellos pretenden. Debe ser gente mayor, gente vieja, que está organizando hace rato esto. Puede haber cuerpos desastrosos en el lugar. No admiten gorda gorda. Por eso es uno de los motivos que estoy haciendo dieta. ¿Viste? Porque quiero... Gorda extrema no quieren. Gorda extrema porque tienen miedo que se les caiga, que les haga algo. Se les muera, chicos. Se les muera ahí mismo. Y también jóvenes musculados de 40 años que... ¡Wow! Tremendo. Eso se acepta. ¿Cuándo los sementales avanzan? ¿Hay un límite de edad? De 40 a la muerte. A la muerte. A la muerte. Me voy a morir, me voy a morir al KitKat. Qué linda, qué linda. Los sementales... Estoy leyendo de 40 a la muerte. Los sementales, como tienen que estar bien predispuestos, se pueden retirar sólo cuando haya una sola persona. Las yeguas se retiran de sus pantallas de privacidad solamente en caso de que una yegua quiera abandonar el evento. No puede volver. Antes de tiempo, si quiere abandonarlo, se le vendarán los ojos. Se la conducirá a una habitación donde podrá vestirse. Lavarse. Y luego... Lavarse un poco, lavarse un poco. Y luego... Y después voy a comer con la señora y los chicos. Y tranquilamente... ¿A dónde estuvo, papá? Estás re asustado. Estás jugando a los animales. Papá está cansadísimo. Se va a dar un gusto. La reunión. Una reunión de trabajo tuve hoy. Se le vendrán los ojos y no pueden ver a todos los sementales que estuvieron con ellos. ¿Y yo sabes qué? Me quedo en la puerta adivinando quién estuvo conmigo. Frente al KitKat estoy que no me saca nadie. Y no me importa. Voy adivinando. Ojalá que esto, ojalá que esto no. Y todo eso. Es la fantasía. Es la imaginación. Sí, claro. Y si vos cometes una infracción, directamente te echan. Si no usas forro, si esto, si lo otro. O si te portamos... Claro. Ejemplo. Selección de desconexión. Telefonear no se puede. Tomar fotos no se puede. Grabaciones de audio y video tampoco. La protección de la privacidad de las yeguas... ¿La qué? La protección de la privacidad de las yeguas. O cambiar de yegua a semental tampoco. Si sos yegua, yegua. Si sos semental, semental. Así como... La lotería. La penetración entre semental es tampoco, viste. No es que me caliento. Caballo, vamos con los caballos. No, no, no. Todo se hace como antes. Me gusta quién lo armó. La cabecita del que lo armó. La hermosa. Las misión. No pueden estar drogados. No pueden para nada. Higiene personal ante todo. Si tienen sobrepeso, por eso yo tengo que bajar. Y así se van ajustando. Las yeguas están sin ver nada durante todo el tiempo. Va a tener que pidan un descanso. Los caballos tienen permitido enfrentarse de sí. Y calentarse mutuamente sin llegar a nada. A nada de eso. O sea, es una fiesta... ¿Qué tengo más para decir? Tengo más para decir. Yo ya estoy sacando el pasaje en 12 cuotas. Y me estoy yendo a Berlín. Porque no quiero que... Pero no que estafen que están... Hay muchas agencias que están estafen. Ah, los que quieran realmente la página de este lugar para anotarse. Pídanmela que yo se las voy a dar. Claro, en privado. En privado porque vos podés hacer ahí de tantas que te piden. Vos te haces tu pasaje. Eso mismo, capaz. Eso mismo voy a hacer. Bueno, pueden ir. Hay testimonios que uno hace de yegua en un lugar. Y en Berlín hace de yegua. Y en otro hace de semental. Porque tienen miedo de que si hace de semental. Si hace de yegua. Venga, conoce. Te gusta por atrás. ¿Viste esa cosa machista? No, esa es muy de acá. No, no. Lo contó un latinoamericano que está viviendo allá. O sea, sí. Es de acá. Es de acá. O sea, todos los que me quieran pedir este dato, yo se los daré denodadamente. Y gracias a los oyentes que me mandan esta información valiosísima. Tengo un tema para hoy, brutal de la vida. Un tema que es fiesta. Fiesta de Rafaela Carrera. ¿Quién menos voy a poner que una fiesta para bailarla? Con la careta, con la máscara de caballo. ¿Sería? ¡Qué opinión! ¿Verdad que trabíse? ¡Qué opinión! ¡Ahí! ¡Allí tienes!